Hola, buenas tardes. ¿Oís bien? Sí. Vale, pues lo primero que quiero deciros es que desconectéis los teléfonos móviles, por favor. A las personas que estáis en casa, también os pido, por favor, que no conectéis el sonido, porque estamos compartiendo el conferenciante y yo, estamos compartiendo el mismo ordenador y no voy a poder estar silenciando a las personas, que es lo que hago habitualmente. Entonces, vale, pues que las personas que estéis en casa no juguéis con el sonido hoy, por favor. Quiero presentaros, que para mí es un placer, presentarle a Miguel Ángel García Sol de Villa, que es especialista en neurología, es doctor, especialista en neurología. Desde 2005 es responsable de la Unidad de Patología de la Memoria del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Es también profesor externo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares. Ha participado en foros nacionales e internacionales sobre demencias y es autor de varias publicaciones en revistas médicas, de divulgación científica, manuales de medicina. Mantiene una colaboración muy estrecha con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Y ha desarrollado la aplicación ALOIS, se dice, para apoyar a los cuidadores de pacientes con demencias. El tema que va a tratar es la aproximación a las demencias en el siglo XXI y aunque es un tema que nos da miedo, pues es un tema que es interesante que lo conozcamos y que lo abordemos en la medida de nuestras posibilidades. para nosotros o para alguien de nuestro entorno. Pues cuando quieran. Muchas gracias Rosa. Una pregunta, ¿se podría ver un poco más grande la pantalla? Porque si no, no van a ver los del fondo lo que está escrito. Lo que es la pantalla, ¿ves? Ahí sale muy chiquitín, sale con el... Pues no lo sé. No lo sabéis. No. ¿Podéis avisar a alguien, a las personas de mantenimiento, a ver si se puede hacer más grande la...? Claro, que ocupe toda la pantalla, que no se... Es que estamos... Es que está... No, está igual, está igual. Está igual. Claro. Bueno, yo voy empezando que si no, no nos da tiempo. Si nos lo solucionan, vale. Pero la presentación, bueno, la que ha hecho Rosa, llevo... Soy el responsable y creador porque no había. En el año 2000-2001 no teníamos... Eso de las unidades de demencia se empezaban a hacer. De hecho es que la demencia tan siquiera, tampoco era una disciplina que tuviera mucha acogida en la neurología. Lo que veíamos en el ambulatorio, el 60-70% de los casos de lo que veías en el ambulatorio eran migrañas, básicamente. Y el ictus, en el año 2000, cuando alguien le daba un ictus, se decía aquello de que, mira, la naturaleza ha sido injusta contigo, la decías a la familia, sonda por arriba, sonda por abajo y a casa. No se hacía nada. Es decir, la verdad es que éramos una especialidad muy nihilista porque no teníamos más posibilidades. Todo eso ha cambiado y eso es lo que os quiero intentar explicar en el ámbito que a nosotros nos corresponde, que es la demencia. Lo primero que quiero que os quede claro y que, bueno, ahí sí se ve bien, aquí no, es que la demencia es la ruina de la mente. Es decir, la primera diferencia es que la demencia es el rico que se ha empobrecido. O sea, para diferenciarnos de alguien con un retraso psicomotor, por ejemplo, que se ha sido pobre desde que nació. La demencia es la pérdida, es la ruina donde antes hubiera palacios, que decía Cervantes. Entonces, ¿qué necesitáis para entenderme durante la charla? Y para entenderos con el neurólogo si algún día vais, que ojalá no vayáis nunca a la consulta del neurólogo. Podéis ir a la del dermatólogo, a la que queráis, pero a la del neurólogo no. Bueno, pues para entendernos hay una serie de palabras que necesito que conozcáis un poquito para proseguir con la charla. Son sobre todo las funciones cognitivas, la memoria, la atención, el lenguaje, las praxias, las gnosias. ¿Qué quiero decir yo cuando digo que un paciente está práxico o que está agnósico? Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar explicar. Básicamente de siempre se ha entendido, y esto también hay que revisarlo, que las funciones cognitivas se podían dividir entre básicas y superiores. Las básicas eran comunes a todos los animales y las superiores eran propias de nosotros, del ser humano. Walt Disney ya ayudó un poco a hacernos ver que no es así, al menos no en todas. Y bueno, se hablaba de que las básicas eran, como tenéis ahí, pues atención, memoria, bueno, lo pongo aquí con él, atención, memoria, praxias, noxias, ¿no? Y que las superiores, solo humanas, y lo pongo entre interrogación, eran la capacidad de planificar, la abstracción, el juicio, entendiendo por juicio la toma de decisiones. Eso es un juicio, decidir entre una cosa u otra. La flexibilidad y la personalidad. El lenguaje y las funciones ejecutivas se ponen también ahí de interrogación desde el principio, desde el primer momento que se definió esto, porque se sabe que los animales tienen capacidad de lenguaje y de comunicación, ¿no? ¿Esto es realmente así? Pues no lo sé. Yo aquí os pongo una foto de mi perro en una excursión que hice con mi hijo al pico Cejón, y que de repente los dos estábamos comiéndonos el bocadillo después de subir los dos mil y pico metros, que a mitad de... Cuando llegamos arriba, mi hijo me dijo, papá, creí que no llegabas. Y yo le dije, yo también, porque os puedo asegurar que la subida era durísima. Y vemos al perro y le decimos, míralo, si estáis mirando el paisaje, si aquí no hay conejos. Y yo digo que si hubiera algún conejo, vale, pero estaba ahí el tío mirando el paisaje. Decías, ¿será? No lo sabemos. Vamos una por una. La atención creo que no hace falta que os lo comente mucho. ¿Qué es la atención? Pues para definirlo básicamente es la preparación a algo que vamos a hacer o que vamos a ver o... Fundamentalmente es el estado neurocognitivo que nos permite estar preparados. Que no... Tú sales de la siesta y a lo mejor la atención en ese momento no la tienes bien. Estás todavía un poco adormilado y puede que pasen cosas a tu alrededor que no lo notes, ¿no? También permite focalizar. O sea, el decir, estoy haciendo esto, voy a hacer esto y no voy a hacer otra cosa. Y también filtra en ese sentido los estímulos irrelevantes. O sea, mientras yo estoy haciendo esto, mi mujer me ha dicho que, oye, que las patatas se están quemando y no le me entero porque yo estoy centrado en lo que estoy haciendo. Y no he podido ir a la cocina. Eso es la atención, ¿vale? La memoria. La memoria, todos más o menos sabemos que es la memoria, pero no. Porque la memoria se clasifica de muchas formas. La forma en que más manejamos los neurólogos es esta que os pongo aquí. La memoria implícita y la explícita. La memoria implícita es la que no sabéis que tenéis. Y la explícita es la que sí lo sabéis. La implícita puede ser procedimental, pongo ahí, o condicionamiento, porque procedimental es hacerse el nudo de la corbata. Eso es una memoria implícita. Y el condicionamiento es tenerle miedo a las arañas porque tu madre de pequeña gritó cuando vio una araña y se te quedó a ti grabado eso y desde entonces le tienes miedo a las arañas. Estás condicionado a tener miedo a las arañas. La que a nosotros nos importa es la explícita, fundamentalmente, de cara a la demencia, ¿vale? ¿Por qué? Ahora os lo explicaré. Pero, fundamentalmente, la explícita, que es en inmediata, corto plazo o largo plazo, en función del tiempo en el que se afecte y por el contenido, en episodica o en semántica. Ahora os lo explicamos un poquito. Aquí os intento diferenciar eso, lo de la explícita y la implícita. Y para que quedara claro, pongo el ejemplo de dos preguntas. Dices, alguien me pregunta dónde vives y yo le digo cómo llegar a mi casa. Eso es una memoria explícita. Porque yo le digo, cógela a uno, sigues hasta la salida 28, en el RACE, coges la urbanización, etc. La memoria explícita se afecta en las demencias. Es la que se afecta en las demencias. Y cumple lo que nosotros denominamos la ley de Ribot. Ribot es el señor que se fijó en esto y lo postuló. Y él postuló que se olvida primero lo último que se aprendió. O si lo queréis decir de otra manera, se olvida lo último lo primero que aprendimos. Y si ahora vosotros pensáis, habéis conocido, que seguro que sí, en la familia habéis tenido a alguien con Alzheimer, con demencia, porque no hay familia que se libre de esto. Cuando el paciente ya está en una situación avanzada, lo único que llama es a mamá. Él está en la cama, está angustiado, lo único que llama es a mamá. Es decir, se ha olvidado de todo, menos de mamá. La memoria implícita, os pongo el ejemplo. Digo, aquí lo que voy a intentar es enseñar a mi hija a andar en bicicleta. Y ala, explicarle cómo se anda en bicicleta. Porque lo que harás es sentarte en la bicicleta y dices, mira, pones un pie en el pedal, le das y luego pones el otro y ya sigues camino. No sabes explicar cómo se anda en bicicleta. Sabes hacerlo, pero no sabes explicarlo. Esa es la memoria implícita. No se afecta en la demencia. Curiosamente, o en Parkinson, o en muchas enfermedades degenerativas, curiosamente hay pacientes que ya apenas pueden hablar, por ejemplo, y tú les pones una copla de Antonio Molina, él soy minero y te la cantan de arriba a abajo y le echan unas lágrimas que no veas. Porque dicen, anda, pero si pensábamos que ya no hablaba. Le dices, no, porque está cantando, no está hablando, está haciendo otra cosa. Y eso activa el circuito de la memoria implícita. O caminar, que es lo que pasa en el Parkinson, que te cuesta caminar, pero si has sido un gran bailarín de chaval, te ponen un bolero y lo bailas. Y dices, cómo puede ser que le cueste caminar y, sin embargo, no le cuesta bailar. Sabréis, y si no os lo cuento, que Franco tenía Parkinson. Y para que se levantara por la mañana de la cama, cuando entonces todavía no teníamos los tratamientos afinados, no había, de hecho, ningún tratamiento para Parkinson. ¿Sabéis lo que hacían? El himno de la legión. Le ponían el himno de la legión y el tío, traca, trapa, se levantaba y al baño, vamos. Excelencia, a bañarse. La memoria explícita, que es la que os he dicho que nos interesa y que la dividimos en episodica y en semántica. La episodica es la autobiográfica, es la memoria de nuestras experiencias, de los hechos puntuales. Y la semántica es la de los conocimientos, la de los conceptos, las palabras, los nombres de, etc. Os pongo también dos ejemplos aquí. Ayer me encontré con mi hijo y me recordó que hoy es el cumpleaños de mi nieto. Eso es una memoria episodica. Mi nieto, Miguel Ángel, cumple un año. Eso es una memoria semántica, porque vamos al nombre. Al nombre y a los años exactos que cumple. La otra es episodica, es acordarte. Ayer me dijeron, así, vale, etc. Otra función cognitiva, el lenguaje. Y el lenguaje aquí lo denominamos siempre por lo carencial. Lo denominamos, las funciones, en este caso, como afasia. La afasia es la carencia de lenguaje. Y la afasia puede ser sensitiva o puede ser motora. La sensitiva es en la que no entiendes lo que te están diciendo. De repente te han trasladado a la ponia y no sabes lo que te están hablando. Has tenido un ictus en el área de Bernique y no tienes ni idea de lo que te está diciendo nadie. Y la motora es lo contrario. La motora sí que entiendes lo que te dicen, pero tú no te puedes expresar. Ayer tuve un paciente en urgencias. El hombre estaba desesperado, para que os hagáis una idea, hacía disfasias semánticas. O sea, cambiaba las palabras por contenido. Por el mismo grupo de contenido, de familia de palabras, pero no sabía precisar. Se apellidaba Loriente. Y Loriente, para mí, era un apellido rarísimo. Yo soy Loriente de tercero o de cuarto, que ya es raro, porque habitualmente son llorentes todos. Y entonces le pregunto, le digo, Loriente, ¿de dónde es ese apellido? Y me dice, mi suegro en Toledo. Y el doctor me quedó así mirándolo. Y me dice, no, mi suegro, no, no. Y se daba así en la cabeza, ¿por qué no? Él quería decir mi padre, pero no le salía la palabra padre. Y tampoco era Toledo, ¿eh? Porque le dije, entonces, tu padre en Toledo. Y me dice, no, Toledo, no, Toledo, no. Y se daba en la cabeza. Y digo, bueno, tiene una encefalitis herpética. La encefalitis herpética afecta al área del lenguaje, afecta al temporal. Y por eso es por lo que estaba con esa disfasia motora. Él me entendía perfectamente, pero no se podía expresar. Las agnosias. También es la palabra de la falta de gnosis, o sea, de reconocimiento. Esto de que siempre expresemos todo en falta de, se debe a que así aprendimos cómo funcionaba el cerebro a lo largo de la historia. Con los soldados que te venían de la batalla, les había dado el sablazo. El usar de Napoleón, les había roto el cráneo y les pasaba algo. O no hablaban bien, o no les tal. Y entonces veías y dices, ah, mira, el daño en tal sitio produce la falta de tal cosa. Por eso es por lo que casi todo lo denominamos en negativo en las funciones cognitivas. Son importantes las agnosias. ¿Por qué? Porque en las demencias pasan estas tres cosas que tenéis aquí. La prosopoagnosia, y es que no soy capaz de reconocer los rostros de mi familia. La anosognosia, en la que no reconozco que estoy enfermo y lo pongo a todos los nervios porque yo estoy genial. Eres una bruja, le dices a tu hija, porque yo, ¿qué es eso de que yo me he perdido y que yo no sé hacer? Yo sé hacer todo y arreglo el enchufe a la primera y no sé qué. Pues no. Y la somatognosia, es no reconocer partes de tu cuerpo. En algún tipo de demencias pasa. No reconoces, no sabes, no eres consciente de que tienes la mano derecha y la mano derecha se mueve sola cuando vas caminando y cuando se lo dices al paciente se da cuenta que la tiene aquí elevada y hasta se asusta y dice, ¿pero qué hace la mano aquí? ¿Por qué se me ha elevado? La prosopagnosia es interesante. Os lo cuento muy rápido. Por un experimento que hicieron a principios de siglo, en el 2000 y poco, en Alemania, cogieron a los pacientes de demencia que empezaban a tener prosopagnosia, o sea, dificultad para reconocimiento de caras y los conectaron al polígrafo, a la máquina de la verdad. Les hacían pasar una serie de fotos, una tras otra, entre las fotos de perfectos desconocidos iban las fotos de familiares. Y el paciente decía, pues no conozco, pues no conozco, le pasaban la foto de la sobrina querida, de su sobrina del alma, y decía, pues no la conozco y pasaba la foto. Y de repente el polígrafo pitaba. ¿Por qué? Porque él no era capaz de ponerle nombre a la sobrina, pero hay una parte de tu cerebro, la amígdala y todo el sistema límbico, que sí, que sí reconoce que esa persona siente un afecto brutal por ella y se te dispara la tensión, se te dispara la temperatura, el pulso, como si estuvieras mintiendo. Y entonces la máquina decía, está mintiendo. Por eso, una cosa a la que os podéis enfrentar cuando tengáis un familiar así afectado, es a que el familiar insista, en el caso de los varones, en que se quiere meter en la cama con su hija. Porque su hija es su mujer. Él ve a su hija y dice, tengo muchísimo cariño por esta persona de 45 años, que no puede ser mi hija porque yo tengo 40. Él vive en el pasado, yo tengo 40. Mi hija tiene 12, 10. Esta de 45 es mi mujer. Y entonces él intenta meterse en la cama con su mujer, con su hija. Y el escándalo familiar y todo lo que eso supone. Apraxias. Pues las apraxias son olvidar los movimientos aprendidos. Os he dicho hace un rato lo de la corbata. Bueno, pues sí, eso es una apraxia. Olvidar hacer el nodo de la corbata. Abotonarme. No saber, abotonarme en condiciones. No sé caminar y me quedo parado. Me quedo bloqueado y hasta que alguien me empuja o me cogen de la mano y consigo dar el primer paso y una vez que doy el primer paso ya todos los demás van seguidos. Pero de entrada me quedo bloqueado. Manejar el cuchillo y tenedor. Pelar la fruta. Y ya en fases muy avanzadas nos podemos encontrar con la apraxia bucolingo-masticatoria, que es no sé cómo se traga. Y me quedo con el bolo de comida dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta y al final lo he hecho o me lo trago de golpe y se va a los pulmones o vete tú a sal. Bueno, ya hemos dado todo el vocabulario y ahora ya podemos entrar en faena. Demencia. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud en el 2017. Más o menos lo que os he contado pero he puesto con un poquito más de precisión. Alteración adquirida de la cognición de curso crónico más de seis meses y generalmente progresivo que interfiere en el desempeño de nuestras actividades en el desempeño laboral, desempeño social y lo novedoso que ponía la definición de la OMS por primera vez es hablar de que precedida o acompañada por el deterioro conductual, emocional, el comportamiento social o la motivación. Ahora lo tenemos claro, hace unos años no, hace unos años el psiquiatra te mandaba una depresión rara porque decía me huele raro y tú veías la depresión, le hacías los test, le mirabas todo y dices no, pues me moría todo, está bien, cognitivamente está bien, no es mío, siga con el psiquiatra. Ahora sabemos que sí, que sí que puede ser puro porque una demencia puede empezar por una depresión. No hay alteración del nivel de consciencia es la frase clásica que ponemos para distinguir de los síndromes confusionales por drogas o por otras cosas las que son nubilado o estas... Antes de meternos en harina en la que os importa más seguro que es la enfermedad de Alzheimer, os aviso que no todo es Alzheimer en el mundo de las demencias y aquí aunque lo veáis con acento y con minúscula está bien escrito porque si hablamos de el Alzheimer se escribe con minúscula y con acento. Si hablamos de la enfermedad de Alzheimer entonces se escribe con mayúscula y sin acento porque es un apellido de un señor grano. Conceptos para verlos muy rápido. La demencia frontotemporal. ¿Qué es la demencia frontotemporal? Pues es una demencia muy curiosa porque no se afecta la memoria, se te afectan fundamentalmente otras cosas. Los cambios en la conducta, conducta social inapropiada, desinhibido, la pérdida del juicio, a veces apatía, comportamientos compulsivos. Digamos que se pierde lo que te hace ser adulto. Se pierde esa capacidad de que hay una tarta de chocolate que quedan dos trocitos que vienen tus nietos a casa y que tú dices que se los coman mis nietos. No, no, me los como yo y si tengo que matar a los nietos los mato pero yo quiero este chocolate para mí. Entonces eso no... o por ejemplo el que a todas las vecinas que vean el ascensor les eche la mano al culo porque diga guapa y dices pero bueno y la hija escandalizada. Yo tuve una vez una, os cuento una anécdota que fue muy divertida. La señora estaba sentada en el otro lado de la mesa yo hablando con la hija y tu madre qué hace y no sé qué y la señora me guiñaba el ojo. Y yo... Seguido... Y me vuelve a guiñar el ojo. Y yo ya me empiezo a reír porque no puedo más y la hija y le digo perdona mira que no me estoy riendo de lo que estás diciendo tú. Le digo me estoy riendo de tu madre que lleva todo el rato guiñándome el ojo. Y entonces la otra se escandaliza. Pero mamá ¿pero cómo haces eso? Y entonces dice no es que yo quería invitarle al doctor cuando termine la consulta irnos a tomar un café los dos por ahí. Y le digo que mire señora es que yo cuando acabe tengo que ir a buscar a mis hijos al colegio y luego me voy para casa. Y dice pues después cuando acabe usted sin ningún problema. Hay tiempo. Hay tiempo efectivamente. ¿Qué le puede pasar también a la frontotemporal? Pues que tengas dificultades en el lenguaje. Hay una variante de demencia frontotemporal que ahora os la comentaré en un segundo la vais a ver muy clara y es la dificultad eso para usar y entender el lenguaje hablado y escrito. El paciente con demencia frontotemporal habla como los indios habla en infinitivos apenas usa conjunciones o preposiciones y te dice dame yo qué sé dame tabaco dame tabaco dame tabaco dame tabaco y además repiten y repiten y repiten y repiten hablamos aquí del habla telegráfica hablo en un momento concreto no por eso porque a veces el verbo sin sujeto sin nada y cometen errores en la construcción de las frases es muy evidente y os lo decía porque sabréis y si no os lo cuento aquí que Bruce Willis tiene una fase primaria progresiva que es una variante de demencia frontotemporal y que nos deja a todos destrozados porque si Bruce Willis era algo era la representación del hombre cotidiano del hombre de la calle sus películas siempre es lo mismo es el hombre sencillo que sencillamente hace lo que hay que hacer y ya está y al final pues termina desmontando los malos etcétera pero cumpliendo con su obligación haciendo lo que hay que hacer entonces dices bueno a esta no le va a ganar o al menos de momento no a lo mejor dentro de unos años sí pero de momento no ¿qué otras cosas pasa en la demencia frontotemporal? temblores rigidez mala coordinación el óvulo frontal es la programación es la ejecución entonces aunque tengamos bien lo motor aunque no hayamos perdido fuerza pero como no sabemos hacer los movimientos los hacemos mal dificultad para tragar debilidad etcétera y ahora hacemos un pequeño paréntesis un pequeño paréntesis solo para contaros dos cosas este señor que está marcado con el número uno creo que más o menos casi todos sabéis que es don Santiago Ramón y Cajal este señor que está marcado con el número tres a ti Rosa te sonará porque es la fora y tú diste clase en un colegio que estaba muy cerquita del hospital Rodríguez la fora y el que está marcado con el número dos es Achúcarro Achúcarro es un neurólogo bilbaíno por el que yo siento debilidad ahora os explicaré porque los tres en el fondo son los tres grandes de la ciencia de la ciencia médica de la ciencia neurológica en España los tres tienen los tres tienen han conseguido ponerle nombre a algunas entidades en el caso de la fora a una entidad desgraciada que es la es la enfermedad de la fora es una epilepsia fatal congénita el niño nace con las crisis y normalmente fallece antes de los 15-16 años de vida es un horror pero bueno lo describió él era un momento en la vida de española espectacular en la vida científica éramos el faro al que todo el mundo nos miraba hasta el punto de que bueno Achúcarro con 16 años estaba totalmente enamorado de su prima y los dos vascos los dos de Bilbao de familia rancia de la de toda la vida y les dijeron aquí vosotros nada y dijo el otro pues te vas a enterar se fue de casa se vino a Madrid empezó estudios de medicina con Ramón y Cajal esto es una clase de medicina de las de entonces igual que las de ahora pero esto es una clase y Achúcarro por indicación de Ramón y Cajal se fue a completar estudios con este otro señor este señor que tenéis aquí del bigotito y la cara de Bonachón porque era una excelentísima persona que es Alois Alzheimer por eso es lo de la plataforma Alois Alois Alzheimer es el primero que describe la enfermedad el primero que la observa y que se da cuenta de que pasa algo con un paciente suyo porque en realidad los primeros que la describen son estos dos de aquí abajo que son los becarios es lo de siempre el jefe lo describe lo cuenta pero es un poco perezoso a la hora de escribir y los dos becarios que son los dos italianos Perusini y Bonfiglio son los que la describen y los que la publican con permiso del jefe y aquí tenéis a Chucarro al lado de Alois a Chucarro y un poquito más acá Levi que ahora por esto era el parar porque ahora vamos a hablar de la enfermedad que llevas el nombre de Levi de Frederick Levi sigo un poco con el inciso porque es interesante insisto son vidas de película de todos los que están aquí pero concretamente bueno estas eran hasta hace muy poco las desconocidas las dos mujeres y las ponían en las fotos como desconocidas no se sabía quiénes eran ahora ya lo sabemos esta es Frau Grumbach que es la técnico que preparaba las muestras en el microscopio hacia las tinciones etcétera y esta es Elma Wilson-Murs que es un fenómeno es la jefa del departamento de anatomía en el en el en el instituto de Alzheimer y es la que se quedó con todo ella cuando se fue a Inglaterra cuando surgió la guerra se llevó todo y montó un museo y está en Londres para poder ver el museo con toda la historia de lo de Alzheimer cuando surgió la primera guerra mundial Perusini cuando surge la primera guerra mundial se alista en el ejército porque quiere defender a su país y no dice que es médico porque él quiere defender a su país como pasa ahora en Ucrania que se han ido todos con la pistola pues igual él quiere defender ir a las trincheras y va a las trincheras y va a las trincheras hasta que alguien se entera que es médico y entonces dice no, no podemos perderte a ti tú te vas al hospital de campaña a cuidar a los enfermos se va al hospital de campaña y van los alemanes tirando una granada al hospital de campaña y lo mata murió con nada con 26, 27 años a Chucarro a Chucarro de aquí se va para Estados Unidos a montar el comienzo del Medicare el Medicare es la sanidad la seguridad social de los Estados Unidos a la que van los que no se pueden pagar otra cosa por llamarlo de alguna manera porque aquí no es eso pero allí sí y monta un hospital como director lo llevan como referente porque va recomendado por uno de los grandes monta un hospital de más de 6.000 camas en Washington está durante dos años haciendo funcionar el hospital le dan el doctorado honoris causa le dan la medalla del Congreso por toda la labor que realiza y dice el tío adiós con 26 años me vuelvo a España y me voy a por mi prima se va por la prima le dicen adiós a los tíos y a los padres se casan y se vuelven con Cajal a Madrid a montar el Instituto Cajal este hombre tenía tal ojo clínico que fue el que diagnosticó de arteriosclerosis cerebral a Ramón y Cajal y se diagnosticó a sí mismo de una enfermedad que se llama linfoma de Hodgkin y que hoy en día la pasas más o menos pero no te mata pero que a él sí a él con 38 años se lo llevó de este mundo y siempre pensamos decimos si Achucarón hubiera muerto con 38 años con la cantidad de cosas que hizo para los 38 lo que nos hemos perdido pero esto es lo que hay entonces la enfermedad por cuerpos difusos de Levy es la segunda gran causa de demencia la primera sigue siendo la enfermedad de Alzheimer y la segunda es la enfermedad por cuerpos de Levy ¿en qué se diferencian básicamente? pues en que la enfermedad por cuerpos difusos de Levy tiene fluctuaciones en el nivel de consciencia o sea hay horas días en los que el paciente está como más desconectado más adormilado luego de repente recupera y vuelve a estar muy bien otra semana semana y pico en la que le ves que está casi perfecto hay deterioro de la memoria del lenguaje pero sobre todo de la percepción visual y de la resolución de problemas y tienen muchas más dificultades cuando les haces los test en los que tienen que hacer habilidades visuoconstructivas muchísimos más que los de la enfermedad de Alzheimer pueden tener alteraciones motoras como si fuese un Parkinson tienen rigidez les cuesta moverse pueden tener temblor exactamente igual muy características las solucionaciones visuales y la psicosis las ideas extrañas y una muy mala tolerancia a los neurolépticos a los fármacos que usamos precisamente para combatir la psicosis los toleran fatal hay muy pocos fármacos que nos puedan servir en el caso de Levy y es importante el diagnóstico por eso porque es que un neuroléptico normal te lo puede llevar por delante le puede hacer muchas complicaciones ¿quién tuvo una enfermedad por cuerpos y fosos de Levy? pues Robin Williams otras demencias pues sí la demencia vascular la diosefalia las enfermedades priónicas las enfermedades priónicas son las enfermedades de las vacas locas que a lo mejor así os suena un poco más el hipotiroidismo estas dos últimas las dos penúltimas son tratables tanto el hipotiroidismo como el déficit de vitamina B12 causan demencia pero es tratable tú solucionas el déficit de B12 y el paciente se recupera y luego las grandes olvidadas en el siglo XX bueno no en el siglo XXI y también el HIV pero sobre todo la sífilis la demencia sífilítica que ha sido durante la historia de la humanidad la causa número uno de demencia hasta el punto de que el rey Luis XIV tenía neurosífilis y además comenzó con una afectación de los cordones posteriores de la médula que producen una alteración al caminar muy significativa en la que tú no notas que estás echando los pies al suelo y para notar que estás apoyado y no caerte los tienes que dejar caer con fuerza taloneas como los gastadores del ejército pues igual y entonces claro todo Versalles decía hay que ver el rey que sigue siendo majestuoso hasta cuando no le vemos porque ellos le oían en la habitación y caminaba y decían fíjate tú el rey Van Gogh y Gauguin murieron con la demencia la locura que decíamos de Van Gogh bueno pues una neurosífilis eran amantes por cierto se supone que uno contagió al otro Nietzsche murió con una demencia sifilítica Al Capone murió con una demencia sifilítica Robert Schumann murió con una demencia sifilítica ya os digo que no se libraba a nadie y ahora ya vamos a centrarnos aquí os vuelvo a poner a Alois Alzheimer con 44 45 añitos en esa foto lo digo para que os hagáis una idea de cómo cambia el tiempo y Augusta Deter que fue su paciente que tenía 51 años en esta foto Alois es el que descubre en Augusta un montón de cosas es bonito ver lo que él les describía a sus alumnos y estos apuntaban porque la capacidad de observación de esta gente era brutal no tenían resonancia magnética pero tenían un ojo y una capacidad de observación que los de ahora no tenemos ¿qué es lo característico de la enfermedad de Alzheimer? bueno la primera frase os lo dice todo y ahora lo deberíais saber ya es el trastorno afaso, apraxo, amnésico o sea afaso porque se me afecta el lenguaje apraxo porque se me afectan las habilidades que he ido adquiriendo y amnésico porque se me afecta la memoria ¿qué se afecta primero? la memoria episodica eso es lo primero que se afecta la memoria semántica se afecta y todos estaréis ahora mismo preguntando si seguro que habéis tenido más de una vez dudas que dices yo voy a tener Alzheimer porque no me viene el nombre del tío de la serie que vi anoche y no me acuerdo cómo se llama el actor y intento acordarme de mi primo el del pueblo que tenía las vaquillas y tampoco me sale el nombre eso no pasa nada eso es demencia semántica y es normal es una situación normal a partir de cierta edad por la saturación léxica de nuestro almacén léxico que vamos teniendo cuantos más años tenemos más nombre vamos metiendo y más nos cuesta encontrarlos aparte que tenéis que pensar que la el cerebro organiza la memoria semántica en grupos es decir hay una neurona para cada concepto eso aquí no os lo he contado porque sería sobrecargar pero hay una neurona para cada concepto y las neuronas se agrupan en redes que tienen algo en común por ejemplo nombres de flores o colores o y ahora yo os pregunto ¿y el defonso dónde lo agrupamos? porque ¿en qué? dices nombres propios pero esa red no existe quiere decir ¿qué puede tener el defonso para que lo agrupemos con honorato? pues como no sean los dos primos míos pues lo tengo fastidiado entonces encontrar los nombres propios es muy difícil y se produce el fenómeno que es fisiológico de punta de la lengua lo tengo en la punta de la lengua no me sale lo tengo estoy desesperado salgo de aquí ahora de la charla esta noche me iré a casa y cuando esté en casa barriéndome luego para hacerme la tortilla va y va a venir el nombre del primo eso es fisiológico eso no es Alzheimer lo digo para que estéis todos tranquilos porque nos pasa a todos a mí también es decir a partir de cierta edad de 35-40 nos va pasando y cada vez más cada vez más cada vez más ¿vale? entonces tiene anosognosia lo que os he dicho el paciente de enfermedad de Alzheimer no está enfermo y eso desespera a tu hijo de vecino vienen a la consulta y te viene la hija que te suelta un papelito así para que tú lo leas porque en el papelito te ha puesto mi padre le pasa tal 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 pero no se lo puedo decir delante de él porque se me pone nervioso entonces eso es muy común en fases avanzadas vemos ya las apraxias de la marcha de la bucolingo masticatoria que produce una disfagia etcétera y el fallecimiento es por encamamiento hoy en día por encamamiento prolongado y todas las complicaciones que eso lleva tromboembolismos pulmonares neumonías broncoaspirativas etcétera la epidemiología pues es bastante bastante importante el 5-10% de la población por encima de 65 años el 50-58% de todas las demencias y la prevalencia aumenta en la edad puede ser el 1-2% antes de los 65% pero es que a partir de los 90 años es más de la mitad es casi la mitad son 40% a partir de los 90 años es curioso un pequeño detalle pero esto hay que entender un poco de epidemiología está aumentando la prevalencia de la enfermedad pero no claramente la incidencia o sea me explico cada vez tenemos más pacientes con Alzheimer sí pero porque cada vez tenemos más viejos los que están llegando ahora viejos llegan en mejores condiciones que los que llegaron cuando yo empecé en esto y entonces todos los factores de riesgo vascular etcétera están mejor controlados porque los tienen controlados desde muy pronto a mi abuelo nadie le ponía pastillas para el colesterol a los 50 y tantos porque no miraban a ver si tenía el colesterol alto no a mi padre sí entonces llega en mejores condiciones entonces ¿qué pasa? que sobre el total sobre el total de la población que tiene 75 años ahora mismo hay menos Alzheimer que hace 20 años lo que pasa que como la población de 75 es 3 veces la que había hace 20 o 30 años pues tenemos mucho más Alzheimer ¿qué es la causa? bueno la teoría que teníamos hasta ahora más aplaudida y que aún así está empezando a ser también contestada es la teoría amiloide en la que se habla de una proteína transmembrana etcétera que no se metaboliza bien que se acumula en el cerebro y que ese acúmulo es el que inicia toda la cascada posterior voy a pasarlo así un poco rápido en la cascada posterior hay otra proteína que es a la que ahora cada vez le estamos dando más importancia que se supone que cambia por efecto del acúmulo de amiloide que es la proteína tau la proteína tau se fosforila y al fosforilarse ahora os pondré unas imágenes para que lo entendáis los microtúbulos que son el esqueleto de la neurona se descompone y la neurona se mueve esto es básicamente la proteína precursora de amiloide que es todo el bloque que señalo aquí con el puntero todo este es la proteína precursora de amiloide y el problema está en la metabolización cuando se metaboliza lo que está metido en la membrana si lo hacemos con las gammas con las alfas secretasas no pasa nada porque las alfas rompen y se forman fragmentos que son eliminables por la célula no hay ningún problema o si se acumulan son placas fibrilares que se pueden se pueden eliminar el problema es cuando actúan la beta secretasa o la gamma secretasa y entonces esas rompen por los extremos se queda libre todo el péptido de la proteína amiloide y produce los agregados dentro fuera de la célula esos agregados bueno aquí tenéis una historia que luego hablaremos de que los pacientes que tienen estas mutaciones tienen una sobreexpresión de la beta secretasa y la gamma secretasa por eso los pacientes que tienen esta mutación genética padecen alzheimer con 25 o 30 años o con 40 ¿qué es lo que sucede? bueno pues los depósitos rompen las conexiones entre neuronas activan el sistema inflamatorio y este sistema inflamatorio es el que va a producir que la proteína tau se fosforile y deje de sujetar los microtúbulos esto es el cómo cambia el cerebro para que lo veáis claro esto es un corte coronal o sea de arriba a abajo me cortan así me quitan la cara y estáis viendo el cerebro esta es la corteza entorrinal y la zona de la memoria el hipocampo ¿vale? para los que estáis en el otro lado es todo eso o ahí si queréis esa zona eso es la corteza entorrinal ese bucle que hace ahí y cuando tienes alzheimer desaparece el bucle y lo que tienes son unos agujeros todo el cerebro se arruga pero sobre todo el problema es ahí que desaparece el hipocampo nos desaparece la memoria la corteza entorrinal si a alguien se le ha ocurrido algo y tiene un poquito de pensamiento lateral dirá entorrino ¿no es otorrino? sí claro porque uno de los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer es que dejas de oler igual que con el COVID se afecta la corteza entorrinal y tienes problemas en la olfación ¿cómo se ve eso? ¿cómo lo vemos los neurólogos? en la resonancia y aquí tenéis los ejemplos o sea lo que os he señalado normal es esta zona de aquí esto es el hipocampo normal y a medida que va progresando la enfermedad hasta que ya no te queda nada y lo que tienes ahí es un agujero esto era lo de la proteína tau para que vierais la proteína tau son las manchitas negras que veis ahí que están sujetando el microtúbulo y que cuando se forfolilan se hacen unos ovillitos neurofibrilares en el interior de la neurona y el microtúbulo se rompe se rompe el citoesqueleto y la neurona muere y la genética mi padre y mi hijo se los presento pues tenemos porque es lo de siempre oye que es que mis hermanos mis padres todos han muerto con Alzheimer tendré yo Alzheimer bueno pues hay dos tipos de herencia en general de entrada lo que os voy a decir es que la enfermedad la enfermedad hereditaria es muy escasa como os pongo abajo en uno de ellos aquí os pongo que escasamente el 3% de todas las demencias que vemos pero si hay una susceptibilidad familiar eso sí que es cierto y más en el Mediterráneo hay una susceptibilidad familiar que viene marcada por tener esta mutación la mutación de la APO E4 es una lipoproteína transportadora de la sangre si tenemos la variante E4 tenemos un riesgo aumentado entre el 30 o el 60 dependiendo si la tenemos solo de un progenitor o de los dos podemos tener un riesgo del 30 hasta el 60% de padecer demencia a los 75 años pero es un riesgo no es una certeza y por eso por lo que no hacemos esas determinaciones habitualmente porque no parece lógico decirle a alguien oye tienes un riesgo del 30% de tener la enfermedad a los 75 y dices hay un 70 de estar bien entonces ¿para qué me vas a amargar la vida? no me digas nada pero probablemente eso cambie y dentro de unos años a todo el mundo se lo digamos porque el concepto este de médico padre del paciente guía espiritual mediador entre Dios y tu vida ha desaparecido y ahora cada vez más el paciente es el que decide y el médico es el asesor que te dice compra acciones de metrobacesa y tú le dices no yo las quiero de ferrovial y dice pues vale pues de ferrovial lo que tú digas yo te aconsejo metrobacesa pero tú haces lo que te dé la gana y os pongo la mutación APOE3 porque la APOE3 es protectora es muy rara la tiene muy poca gente pero es protectora esas personas jamás van a tener enfermedad de Alzheimer por ejemplo los indios navajo los indios navajo tienen esa mutación y acordaos de que en las películas de indios y vaqueros que veíamos de jovencitos el consejo de ancianos era los que decidían en la tribu porque eran los más sabios ¿vale? que algo ya tenían detrás de ello los guionistas de Hollywood porque los indios viejos verdaderamente eran los más sabios y ahora viene la herencia autosómico dominante y esta sí es PINETE la herencia autosómico dominante si tú tienes una de estas mutaciones date por J. suspensivos vas a tener demencia antes de los 55 años ¿vale? y entonces esa sí que la pedimos cuando tienes un paciente joven a ti tiene alguien de 56, 58 con una demencia y dices vamos a hacerle el panel porque si tiene la mutación se lo vamos a ofrecer al resto de la familia porque les interesa programar su vida a lo mejor les interesa decidir si se casan si no se casan si tienen hijos o si van a tener hijos si intentan hacer una selección fetal para que sean los fetos que no estén dañados por la mutación entonces son esas tres que tenéis ahí la presenilina 1 la 2 y la precursora meloide tienen diferencias clínicas muy sutiles y no es el caso pero vamos esa es la herencia ¿qué tratamientos tenemos disponibles a día de hoy? pues a día de hoy ahora mismo tenemos los inhibidores de la colinesterasa que son la ribastimina el donecepil donepecilo la galantamina y los inhibidores de una cosa que se llama receptor NMDA que es la amemantina no tenemos más son eficaces depende del momento evolutivo en el que pilles al paciente pueden ser más o menos eficaces y pueden retardar más o menos la enfermedad ¿tienen efectos secundarios? pues sí de hecho hay pacientes en los que no podemos usarlos sobre todo los inhibidores de la colinesterasa la amemantina no tiene tanto efecto secundario se tolera bastante mejor ¿qué tan tenemos también? los suplementos nutricionales el ácido docoxa exaenoico el DHA dentro de los omega 3 cuando vais a hablar o te dices de la farmacia omega 3 pues bueno hay dos muy famosos el EPA y el DHA el EPA que va bien para todo lo vascular y el DHA que ha demostrado este sí lo ha demostrado que aumenta la formación de una cosa que se llaman espículas dendríticas en la neurona y que es el germen del axón que le va a permitir conectar con otra dicho de otra forma mejora la plasticidad neuronal te mejora la capacidad de que si tú has llegado a cierta edad con una buena reserva cognitiva porque te has cuidado y tienes más o menos se te han muerto todos los días las neuronas que se tenían que morir y no las que tú has matado porque te has dado al drinking o a cosas tóxicas entonces tienes una reserva cognitiva si tu cerebro está entrenado y tiene plasticidad neuronal porque has tenido una vida intelectualmente activa y para eso no hace falta ir a la universidad es decir uno puede ser yo me acuerdo de mi suegro y de mi suegra mi suegra maestra y mi suegro un hombre de campo y mi suegra siempre tenía pena porque decía es que claro es que es tan de campo tan de campo tan de campo que no lo puedo llevar a ninguna reunión y ya metía en política además y cosas de estas y resulta que cada vez que ibas a cenar o a comer o tal mi suegra era un conversador increíble porque la cultura rural que podía llegar a tener era impresionante y te podía tener horas y dejarte con la boca abierta hablándote de lo más peregrino no solamente del tipo de tierras para poner tal cosa era tremendo pero porque era un hombre con inquietud porque no se limitaba a su labor del campo y nada más pensaba sobre lo que hacía él recibía los estímulos de pues mira las patatas no me han salido bien aquí a lo mejor si lo hago de otra manera etcétera esa inquietud es la que te permite llegar con flexibilidad a cierta edad y que tu cerebro se pueda defender el DHA te ayuda a eso y no quiero que pase este momento sin mencionaros que eso es un arma hasta cierto punto de doble filo en principio genial pero que pasa que cuando comienzas con los primeros síntomas tu cerebro se ha estado defendiendo tantos años de la agresión de la enfermedad que muchas veces ya vas en picado y hay veces que la familia lo siente mal y dicen pero es que no puede ser lo de mi padre que te lo me ha pasado estaba bien y mira este año que ya no nos conoce esto no es una enfermedad de Alzheimer mi vecino tiene una enfermedad de Alzheimer lleva siete años con ella y está muy bien porque tu padre probablemente lleve veinte años con la enfermedad de Alzheimer lo que pasa es que su cerebro se ha estado defendiendo y no se ha notado hasta que como los boxeadores sonados hasta que ya en el último momento ya le haces y se caen a la lona por eso os digo que es un arma de doble filo lo que pasa es que yo creo que todos estamos de acuerdo en que oye mira si vivo bien hasta que se acabó pues fenomenal entonces creo que merece la pena y que otro tratamiento disponemos la estimulación cognitiva y la estimulación cognitiva funciona es decir los talleres especialmente diseñados con psicólogos y terapeutas diseñados para personas con problemas de demencia de Alzheimer es decir no es lo mismo el taller de memoria que es monta el ayuntamiento que ese es para gente que va a Correosa que el de una persona con Alzheimer la persona con Alzheimer va a ese taller y sale desesperado porque es el tonto y no quiere volver no quiere saber nada de hacer un taller de memoria ¿por qué? porque ese taller está montado para personas que pueden aprender y los talleres de la enfermedad de Alzheimer hay que montarlos para las personas que queremos que no olviden que es distinto lo que queremos es que las funciones que tengan preservadas sigan teniéndolas e insistir en lo que ya saben si se han olvidado de multiplicar pues no vamos a hacerles que aprendan a multiplicar pero vamos a seguir con las sumas y las restas que no se olviden de las sumas y de las restas que no funciona ni la taurina ni la homotaurina ni el ginkgo biloba ni el ginseng serán muy buenos para otras cosas pero para la demencia no lo digo porque a lo mejor os ofrecen oye ¿qué tienes para la memoria? le diré de la farmacia y te dice toma esto la homotaurina no sé cuánto no ha demostrado nada eso no significa que no funcionen sino que no han demostrado nada ¿vale? esto no lo veis nadie pero os lo cuento es un corta y pega de una publicación que ha sido muy polémica y que gracias al COVID ha pasado de puntillas y nadie se ha enterado es muy polémica porque aquí ponen pequeñito aquí finalmente deslistadas o sacadas de cobertura en Francia los tratamientos para la enfermedad de Alzheimer después de darle muchas vueltas a los franceses decidieron que los dejaban de cubrir en su sanidad pública ¿por qué? pues porque decían que tal y como manejamos la demencia hasta ahora el beneficio que nos daban los fármacos de Alzheimer eran escasos y el dineral que le suponía al Estado subvencionar ese tratamiento a lo mejor yo gerente gestor de una población que mi objetivo es aumentar la calidad de vida de mi población es muy probable que la pueda aumentar más si ese dinero lo gasto en centros especializados en ayuda a domicilio casi seguro que voy a mejorar al menos la calidad de vida del cuidador si el cuidador recibe ayuda si yo le pongo una persona que va a ir de gratis sin que él lo tenga que pagar de su bolsillo va a ir 4 o 5 horas por la mañana que le va a ayudar a levantarla a asearle a hacer la cama a hacerlo más gordo de la casa y que pueda mientras tanto esas 4 horas irse a dar una vuelta pasear a ponerse en forma a lo que quiera para lo que le espera el resto del día al cuidador entonces yo entiendo a los franceses los entiendo perfectamente la única pega que pongo es el resto de la charla que vamos a hablar pero los entiendo perfectamente y la verdad es que esperábamos todos que este debate prendiera como el fuego por toda Europa y que en el resto de los sistemas públicos pasara algo parecido vino el COVID porque esto fue el 2018 vino el COVID y hasta aquí estamos no sé si ahora se replantará o no ahora y por eso os digo que estoy de acuerdo hasta cierto punto con los franceses nos enfrentamos a un cambio de paradigma si nuestras costumbres han cambiado y ahora estamos aquí hablando yo con la mascarilla vosotros con la mascarilla la gente por la calle con las mascarillas ya no hay mascarillas pero hemos aprendido que oye que la mascarilla no viene mal que llevamos dos años sin gripe que es que dices mira que tontería oye me pongo la mascarilla y no me vacuno de la gripe y dices ya está porque la gripe es muchísimo menos contagiosa que COVID entonces con la tontería de la distancia social de tener la ventana abierta en la consulta para que corra un poco el aire ese tipo de historias y no tenemos gripe y yo estoy en un hospital que es que yo no me liberaba era todos los años en un hospital y con tres hijos que si no era el hospital eran los hijos del colegio pero es que era la gripe todos los años y ahora nada entonces dices o sea a lo mejor sí que nos tenemos que plantear que al coger el metro pues no está de más ponerme la mascarilla que si voy en un autobús atestado pues no está de más nos reíamos de los japoneses pero es que a lo mejor no está de más a lo mejor no está de más bueno pues este señor es el culpable de que cambiemos el paradigma se llama Bruno Dubois y es el profesor de neurología en el famosísimo hospital de la Salpetria de París famosísimo en nuestro ambiente famosísimo porque es donde se gestó la neurología como tal a finales del siglo XVIII principios del siglo XIX con un genio que se llamaba Charcot y que es el que organiza todo el berenjenal en el que hemos terminado los psiquiatras y los neurólogos entonces Bruno Dubois se atrevió a escribir lo que todos veníamos estábamos aburridos ya es decir yo os ha comentado Rosa que montamos la unidad en el 2005 aproximadamente y tú montas la unidad con una ilusión y dices a ver a ver vamos a diagnosticar y voy a hacer aquí casos que van a ser y todo lo que te entraba por la puerta tenía un letrero aquí abajo que ponía tengo Alzheimer todo todo lo que te entraba por la puerta entonces pero cómo puede ser que los médicos de primaria que mis compañeros neurólogos del ambulatorio tengan dudas de si este paciente tiene Alzheimer o no si es que lo veías entrar y decías otro pero ¿por qué diagnosticamos tan tarde? ¿por qué hay esa falta de sensibilidad por parte de la población médica de lo que sea? dijimos bueno pues vamos a intentar machacar a todos nuestros compañeros para que estén pendientes que esto no son cosas de los viejos que no son cosas de la edad que no son las batallitas del abuelo que el abuelo que cuenta batallitas le pasa algo porque hay otro abuelo a su lado que no cuenta batallitas entonces vamos a ver qué pasa aquí lo intentas y dices y aún así te siguen viniendo con el letrero entonces dices pues a lo mejor es que tenemos que cambiar los criterios porque claro empiezas a pensar en los criterios que tenías para demencia y dices es que esto es que esto se ha quedado muy atrás ¿qué hablábamos hace 20 años de demencia? pues hablábamos lo que aquí tenéis de que la demencia episodica de que lo que os he dicho hasta ahora tiene que haber un problema de la memoria de la memoria episodica si solo es la memoria hablabas de que era una fase prodrómica el pródromos para que me entendáis es que raro estoy que me duelen las piernas que tengo el lomo que no sé que la cabeza tal y digo mañana voy a tener un trancazo que no me va a poder ni mover eso es el pródromos no lo que te anticipa que te va a venir algo entonces se hablaba de que eso era el anuncio y durante un montón de años los neurólogos dejaron el seso intentando saber cuáles de esos pacientes que tenían alteración de la memoria episodica iban a terminar teniendo una demencia y cuáles no y Bruno de Iba dijo todos joder es que pueden tardar 2, 3, 5, 6 años todos van a tener una demencia ¿por qué? porque en realidad la enfermedad de Alzheimer comienza mucho antes la enfermedad de Alzheimer para cuando empiezas a tener los primeros síntomas a lo mejor han pasado 10, lo que os he dicho 15 años que en tu cerebro se ha ido gestando y en función de lo que hemos comentado de la reserva cognitiva de la plasticidad neuronal tú puedes empezar a dar los primeros síntomas a los 10, a los 15 a los 20 años de que tu cerebro ya se esté destruyendo y entonces estamos actuando tarde y por eso es por lo que funcionamos tan mal porque estamos pillando una enfermedad cuando ya no hay quien la pare cuando ya está la cascada inflamatoria cuando ya ya no solamente es el depósito de amiloide y la proteína tau es que ya es todo y entonces dices aquí no la podemos parar a lo mejor frenarla pero no la podemos parar y nuestro objetivo como médicos es pararla es intentar curar intentar en este caso que no llegue a suceder entonces Bruno de Iboa lo publica insiste en todo esto acompañado de que en ese momento empezamos a tener otras herramientas diagnósticas y ya somos capaces también de ver otras cosas pero aún así había mucha gente y todavía la hay el otro día en mi en mi hospital hicimos la presentación de una de las cositas que os voy a comentar ahora que son la detección de marcadores biológicos el líquido cefalorraquidio y todavía la inmensa mayoría de mis compañeros de servicio decían bueno y para qué porque yo diagnostico a alguien que tiene Alzheimer y está sano y qué hago con él y si no tiene ningún sentido ya déjalo ya vendrá cuando tengas problemas de memoria y dices no tiene ningún sentido gastarte dinero ni recursos en diagnosticar a alguien que todavía no le pasa nada eso es cierto ¿qué nos aporta el diagnóstico precoz? y dices nadie puede parar la caída de la hoja o sí a lo mejor sí que se puede parar a lo mejor que es la idea la idea es que actuemos ahí en ese momento y que podamos y que podamos frenarlo ¿no? esto es lo que expongo en esta diapositiva ¿qué me permite el diagnóstico precoz? lo primero y lo fundamental mi libertad y planificar mi futuro y saber a lo que me enfrento y tener toda la información yo que quiero tenerla decía el clásico que la el país informado era el país libre el país de la cultura era el país libre y el país libre era el país de la democracia entonces si no tienes esa información no eres libre yo quiero tener mi libertad y quiero saber lo que me pasa quiero dejar de ser paciente europeo y quiero ser paciente americano ya sabéis la diferencia ¿no? tú tienes a tu paciente y tiene una ELA una enfermedad con la que se va a morir entre tres meses y tres años y dices ¡guau! ¿qué hago? y te vas al paciente y le dices porque lo sospechas antes de diagnosticarlo le dices oiga si tengo una mala noticia que darle ¿qué hago? se la cuento a usted se la cuenta a su familia y entonces ahí tienes las dos variantes está la europea de toda la vida que era cuéntenoslo a usted además te cogen los hijos de entrada y te dicen oye si hay algo malo me lo dices a mí no se lo digas a mi padre que se va a venir abajo y dices bueno vale lo que tú digas y luego está la otra variante la del paciente que me pasó y que me dijo mire doctor lo que yo no quiero es que cuando yo esté en casa y diga me voy al baño mi mujer y mi hija se pongan a hablar y que cuando yo salga del baño se callen y dije vale te he entendido perfectamente entonces yo creo que tenemos que quitarnos ese miedo y asumirlo porque eso nos da libertad y nos permite planificar y dices tengo una enfermedad de Alzheimer pues muy bien pues voy a ir preparándolo todo no quiero ser una carga para nadie pues voy a hacer un testamento vital y voy a decir en qué momento quiero que se levante el pie del acelerador y que me dejen en paz porque no quiero como hacía el antiguo jefe de la UBI de mi hospital que ahora ya está jubilado que tenía un lema en la puerta de su despacho que ponía que no consiento que nadie perfore ninguno de los orificios naturales de mi cuerpo ni practique orificios artificiales para mantenerme con vida entonces esa es una opción tengo un terrenillo pues a lo mejor el terrenillo lo voy a meter en unas acciones a medio plazo o lo que sea para que me pueda pagar la residencia en la que voy a terminar y no le supongan una carga a mis hijos yo que sé en el fondo es libertad y es bien para todos reduce el gasto sanitario ¿por qué? porque si lo has diagnosticado antes ya no vas a darle mil vueltas cuando empieces a venir con el problema de memoria tengo una resonancia tengo no sé qué y no mil visitas mil problemas porque a lo mejor me encuentro con un médico receptivo que si me hace caso o me encuentro con uno que me dice que él también dejaba el coche en el parking del corte inglés y que luego no lo encuentra y entonces y no me hacen nada damos oportunidad a tratamientos que puedan parar la progresión de la enfermedad que es lo que os he dicho tratamientos nuevos que esperemos que puedan parar en esas primeras fases en las que solamente hay un pequeño depósito de proteína amidoide y tenemos comprobado que los fármacos actuales funcionan muchísimo mejor cuando los pones en fases en fases precoces y que lo que tradicionalmente se hablaba de ganarle 18 meses 2 años a la enfermedad a veces es mucho más y a veces consigues estabilizaciones importantes no paras pero si consigues estabilizar un tiempo importante ¿qué herramientas tenemos para ese diagnóstico precoz? pues básicamente el petamiloide el petamiloide es una prueba de medicina nuclear en la que te dan un fármaco que se va a unir a los depósitos de proteína amiloide y es un fármaco radiactivo es una radiación que te va a durar unas horas en el cuerpo pero que cuando entra en el cerebro va a ir a buscar las placas de amiloide y se va a fijar y entonces dices no tienes placas de amiloide que es para lo que sirve el petamiloide ala, olvídate no tienes Alzheimer tendrás otra cosa tendrás un déficit de atención y hiperactividad del adulto porque los niños con déficit de atención y hiperactividad los TDAH llegan a viejos y de viejos siguen teniendo sus problemas de déficit de atención y de hiperactividad o cualquier otra cosa pero no tienes una enfermedad de Alzheimer y aquí veis las fotos la primera es el cerebro normal de un escáner bueno, esto es una resonancia para que hagáis una idea de la estructura y veáis como el de en medio es una captación que dice bueno, tiene alguna placa porque con la edad aparece alguna placa pero casi todas son subcorticales no son en la corteza exactamente y la de la derecha es un pet completamente patológico en el que toda la corteza cerebral está repleta de depósitos de amiloide también tenemos el PET-TAU el PET-TAU lo que hace es detectar la otra proteína la proteína TAU y aquí os pongo cuatro ejemplos el de la derecha del todo es el normal esto es un cerebro normal que no capta nada un poquito de proteína TAU quizás en los ganglios brasales pero eso es fisiológico nada más esta otra es la parálisis supranuclear progresiva pone PSP os digo que el nombre es eso una enfermedad horrorosa mi madre falleció de una parálisis supranuclear progresiva es una enfermedad que se te lleva por delante en cuatro o cinco años seis como mucho en la que durante los primeros años tu cabeza está bien y lo que tienes es un problema motor estás esclavo en tu propio cuerpo hasta que al cabo de esos tres o cuatro años ya se empieza a afectar también lo cognitivo la naturaleza es mala pero no es injusta del todo y entonces ya no te das cuenta del final que es la ventaja pero los primeros años son muy malos es como si fuese un Parkinson pero horroroso malísimo y súper agresivo con multitud de caídas con nula respuesta a los fármacos que usamos habitualmente para el Parkinson es vamos la solo le supera la ELA quizás que yo creo que la ELA es todavía más angustiada la siguiente es una degeneración córtico basal en la que tenemos depósitos de proteína tau tanto en la corteza como en los ganglios basales esta tiene el fenómeno alien que se llama ese de la mano si os fijáis en la imagen hay una atrofia mucho más significativa de la mitad de un cerebro que del otro fijaros el hueco este que os señalo aquí con el puntero que aquí no está porque generalmente se afecta medio cerebro y luego ya poco a poco se va afectando el otro medio es una enfermedad de Parkinson también pero totalmente asimétrica medio cuerpo no te vale para nada y además lo de la mano alien que os he dicho la falta de reconocimiento de una parte de tu cuerpo que de la mano cuando el paciente va caminando le hace cosas raras eso es la degeneración cortico-basal también es agresiva también pero gracias a Dios las funciones cognitivas se afectan desde el principio y entonces no eres consciente de que te está haciendo lo mismo que pasa en la enfermedad de Alzheimer paciente de Alzheimer es un paciente feliz no le pasa nada los que sufren son los familiares pero él es feliz y lo que tenéis al final es una enfermedad de Alzheimer con toda la proteína en la corteza en la corteza cerebral sobre todo ¿qué otras tenemos? os lo he dicho hace un momento los marcadores biológicos el líquido cefaloracidio son una serie de moléculas no es necesario que os las pongo aquí por mencionarlas la vitamiloide la tau la tau fosfabilada y luego los cocientes entre ellas las cosas que pasan en el líquido que nos permiten diagnosticar a alguien que no tiene ningún síntoma prácticamente ¿y quién es este señor? Dag de nombre impronunciable Dag Arsland es un noruego neuropsiquiatra neuropsicólogo entre muchos sitios sobre todo la mayor parte de su carrera lo ha hecho en el King's College en Londres y este nos está dando las herramientas que necesitábamos para detectar fallos en una persona que está bien porque hemos dicho están bien durante 10 o 15 años o no o es que no somos capaces de notarlo porque desde luego a ese cerebro le está pasando algo para que me entendáis paciente hace unos años una chica muy joven 28 años esclerosis múltiple remitente recidivante ¿qué significa remitente recidivante? que tiene un brote durante el cual se pierde la visión por un ojo o la movilidad de una pierna o la sensibilidad de medio cuerpo está así un mes mes y pico se le pasa se recupera y se queda como nueva aparentemente esta chica viene a la consulta tú la exploras y dice que bien te has quedado te has recuperado del todo y te dice pues no y te dice pero chica si te acabo de explorar si caminas bien si haces todo bien si no tienes ningún defecto y te dice mira soy bailarina profesional y no puedo volver a bailar entonces claro es que tu nivel de exigencia brutal le dices ya por eso no bailo lo he intentado y no puedo no puedo seguir la coreografía me voy a montar una academia de baile en Alcalá y me voy a poner a la enseñanza porque yo no puedo seguir ejerciendo mi profesión entonces este ha intentado hacer algo parecido apoyándose en las nuevas tecnologías y entonces cuando hacemos los test de toda la vida como por ejemplo el test del reloj él no solamente son cosas gordas como lo que tenéis aquí es decir aquí tenéis el test del reloj básicamente le pides al paciente que te dibuje una esfera que ponga los números del reloj y que ponga las manecillas a las 11 y 10 y entonces ahí tenéis un poco la diferencia entre el Parkinson que tiene problemas visoconstructivos la esfera le sale muy fea le tiembla todo etcétera el normal que es el de la izquierda y el de la enfermedad de Alzheimer que te ha puesto los números como Dios lo hará entender y además ha olvidado de poner las agujas vale pero él es capaz de detectar más cosas en esta prueba o muchas otras de este estilo usando una tableta una tablet un lapicero especial para escribir en la tablet y unas cámaras que se fijan en tus ojos son técnicas que como todo en esta vida vienen de la economía y vienen de las técnicas de venta y de propaganda yo he estado participando de voluntario porque me resultaba interesante en los diseños de propaganda de algunos de los fármacos que nos venden a nosotros porque lo que te hacían era ponerte una pantalla igual que vosotros y te ponían el póster de lo que te va a traer a ti el delegado del laboratorio que es el que te va a visitar y te ponían un póster ejemplo y tú lo mirabas te daban un minuto y luego te hacían una serie de preguntas para ver si habías captado el mensaje si te habías quedado con las palabras clave etcétera pero quizás eso era lo de menos porque lo que a ellos les interesaba era ver tus ojos por donde se movían por la pantalla si miraban al señor o miraban al perrito o miraban el mensaje o miraban qué para saber cómo tenían que confeccionar ese mensaje que te llegara más pues este hace algo parecido este dice no, el reloj me lo has hecho bien pero es que tus ojos han estado perdidos todo el rato porque no sabías por dónde ir hasta que al final me lo has puesto o he detectado pequeños problemas en el trazo de indecisiones cosas que no son normales para tu edad y para tu condición y va más allá y este hombre intenta hacer algo que pues no sé si es ético o bueno si es ético si tú lo aceptas claro por supuesto que es integrar ese programa en nuestros teléfonos móviles en nuestras tablets en nuestros ordenadores de tal manera que el programa nos diga oye de hace dos años para acá veo que cada vez que tecleas tecleas peor vete al neurólogo que a lo mejor te está pasando algo entonces claro eso entra dentro de lo de la la intimidad de cada uno el que dice yo quiero que una que un sistema me controle y que sepa que esto es lo que estoy tecleando y que sepa bueno eso es un poco fuerte es cierto pero es verdad que es una técnica que nos puede ayudar a lo que hasta ahora los hemos relegado los neuropsicólogos eran fundamentales para nosotros y ahora como queremos diagnosticar en fases sanas el neuropsicólogo no te sirve para tanto tiene su papel pero ya no te sirve entonces con con este con esto puede que sí y que nos aporte mucho el neuropsicólogo terminamos ya y esto son pequeños una controversia por si acaso me lo preguntabais me adelanto esto es el fármaco que han aprobado en Estados Unidos el año pasado si alguno lo habéis oído hablar el aducanumab está aprobado desde enero febrero del 2021 está aprobado en Estados Unidos como tratamiento para la enferma de Alzheimer y es un fármaco que actúa sobre las beta secretasas que os acordáis que hemos comentado que eran las que metabolizaban mal la proteína percursiva del amiloide y producían el amiloide que luego va a hacer placas entonces dices ole pues ya está si esto me impide la producción de amiloide ya lo tengo y eso sí lo ha demostrado efectivamente ha demostrado que dejas de producir amiloide cuál es el problema que estos han sido muy listos es un fármaco que llevaba un tiempo intentando aprobarse pero que no conseguía que no lo se veía todo claro de los beneficios que podía haber y se agarran a la vacuna COVID se agarran a la vacuna COVID la vacuna sabéis que fue aprobada en estado de emergencia sin los controles que habitualmente suele llevar una vacuna no se hicieron en los ensayos clínicos de fase 3 que son los que te permiten aprobar algo con seguridad de que no te va a hacer un excesivo daño y de que funciona no sabíamos si funcionaban ahora sabemos que sí lo estamos viviendo que las vacunas funcionaban pero no lo sabíamos no sabíamos si nos iban a la inmunidad para 3 para 6 meses para cuánto no teníamos ni idea sabemos que hay más de 6 no que ahora enseguida nos plantearán la vacuna de verano ya lo veréis dentro de muy poquito pero funcionan funcionan y entonces este no sabemos si funciona o sea sabemos que para el amiloide pero eso es suficiente porque claro si yo ya he producido la suficiente cantidad la cantidad de amiloide para empezar la bola de nieve y que a partir de ahí vaya cayendo se me fosforile el atao y vayamos perdiendo todo a lo mejor el tomar esta medicación no me para la enfermedad entonces tienen que hacer un ensayo en fase 3 en el que nos demuestren que tomar el tratamiento cambia el pronóstico de la enfermedad si no los países como los europeos en los que la sanidad está cubierta por los impuestos de todos nosotros se van a ir a tomar por saco porque el tratamiento viene a costar aproximadamente unos 30.000 euros al año y no estamos hablando de una enfermedad rara que tenga el 0,3% de la población si es una enfermedad que hemos dicho antes que por encima de los 90 es la mitad de la población es que no habría dinero para poder financiar eso el sistema público se iría al garete en Estados Unidos lo han aprobado porque cada uno se paga su medicación o sea si yo quiero ponérmela me la pago y van a hacer obligados a hacer el ensayo clínico o sea que a medida que haya pacientes que lo están tomando pues dentro de 5 años se publicarán los resultados y se dirá oye mira que sí que en 5 años no ha progresado que están igual etcétera y entonces a lo mejor en Europa nos planteamos el aprobarlo pero de momento no de momento no lo tenemos eso era la pequeña polémica de decir cuando alguien piensa ¿por qué está esto en Estados Unidos y en España? no pues es muy fácil por eso por lo que os estoy diciendo porque no nos lo podemos permitir porque es un ensayo clínico que lo paga el laboratorio que es lo que han hecho toda la vida y los ensayos en fase 3 eran ellos los que os pagaban a vosotros hacemos un petamiloide ahora no nos hacemos todos uno y salimos 20 que tenemos depósitos de amiloide y decimos venga yo voluntario al ensayo y hasta ahora toda la vida te pagaban un dinero por meterte en el ensayo clínico estos han sido muy listos se han acogido a lo de la emergencia dicen que bien voy a hacer el ensayo clínico y me lo van a pagar los demás no hombre no no es así eso es el gran debate que tenemos con el aducano vale perspectivas de futuro o sea la senda que vamos a recorrer que vamos a hacer con ello pues lo estáis haciendo ya como decía Cicerón los bueno la cita es los mayores pero a mí eso de mayor no sé si me acaba me gusta mucho la palabra viejo entonces he puesto los viejos los viejos pueden retener sus facultades siempre que se mantengan interesados y ocupados o sea lo que os he dicho plasticidad neuronal usa tu cerebro había un amigo mío que decía ponle el chándal a la neurona y sal a correr vale porque podemos llegar a viejos pero no ser obsoletos de acuerdo pues hasta aquí la charla ahora si me queréis hacer alguna pregunta turno de palabra si os ha dejado con palabras en la boca turno de palabra a ver con valor es que me has sugerido tantas cosas que yo me pasaría dos horas hablando contigo y no pretendo ni ni hacer un juego ni tomar café ni tomar café solo te voy a hacer dos ideas por lo que nos has mostrado el futuro va a estar vinculado a la bioquímica y a la genética entonces hasta qué punto los tratamientos futuros van a ser unos tratamientos totalmente personalizados en el que a cada individuo según las proteínas que tenga según las el genoma etcétera le podéis aplicar un tratamiento ya lo estamos haciendo así ahora mismo es decir que eso es lo que se intenta individualizar efectivamente yo otra cosa quiero hacer una reflexión sobre lo siguiente yo he estado con gente joven 43 años en la autónoma y lo que me he dado cuenta es que los chicos que han nacido a partir de los 80 o 85 es decir chicos que ya han tenido móviles ordenadores etcétera almacenan muchísimos menos datos en su memoria correcto de tal forma que yo creo que el índice intelectual de estos chicos el habitual está bajando es más yo he leído algún artículo en el que el índice intelectual tan como se conocía antes en cuanto a capacidad de almacenamiento de datos está está bajando porque todo lo tienen en la tablet todo lo tienen en el ordenador hasta qué punto este déficit de almacenamiento de datos puede influir en el desarrollo neurológico que nos has contado a ver yo no estoy muy de acuerdo contigo porque no creo que el almacenamiento de datos sea la característica fundamental del cerebro entonces dicho de otra manera te pongo un ejemplo una vez coincidí en un congreso no eran médicos era de esto de que te sientas en una terraza era en Estambul y los de al lado hablaban español y entonces cuando hablaban español pues ahí va pues sois españoles pues vamos a tomar una cerveza juntos y tal y él era el jefe de la policía judicial de aquí de Madrid y él se quejaba de que cuando hacían las oposiciones para entrar a la policía judicial no sé si hay alguien que quiera no sé qué tenemos que hacer yo tampoco quita la quita la presentación la presentación o la pantalla compartida o sí todos los de casa se quedan sí claro pero yo no me puedo desactivar no sé quién es están todos con el micrófono cerrado sí debe ser algo debe ser algo de aquí no sé qué es lo que suena no sé qué es no sé qué es no sé qué es no sé qué es no sé qué no sé qué es no sé qué es no sé qué es lo que no sé si nos oirán los de casa no lo sé nos estáis oyendo los de casa sí sí vale vale pues nada lo que te comentaba él decía los problemas para la para las oposiciones decía yo no necesito gente que tenga el código civil metido aquí en la cabeza ni el código penal no necesito eso y lo que yo necesito es gente que sepa pensar como el asesino porque si no no me sirven para nada entonces él necesita otro tipo de inteligencia es decir si el código civil y el código penal están aquí están en la tablet están en el ordenador están en los libros está muy bien que lo sepas para que te suene para que cuando vas a organizar tu estructura de pensamiento sepas recuerdes que existen esas cosas pero no tienes por qué saberlas al dedillo es decir un buen médico no tiene que conocer todas las enfermedades sí tiene que saber de su existencia para que pueda pensar en ellas porque si no está perdido pero es pensar en ellas es decir Porcho me suena que había un problema con el metabolismo del nitrógeno el ciclo de la urea entonces te vas a tu libro lo buscas y dices ah sí mira los déficit parcial de los nitentes hasta la escarbamilasa pero no me sirve de nada que esa persona se supiera el déficit parcial de los nitentes hasta la escarbamilasa si no tiene un árbol de decisiones en su cabeza un algoritmo palabra que ahora se ha puesto de moda que le permita enfrentándose al paciente llegar a la posibilidad de que se trata de un déficit parcial de la escarbamilasa y la inteligencia es mucho más mucho más cosas que un almacenamiento de datos y lo decía ya Miguel de Unamuno a Miguel de Unamuno le preguntaban cuando iba con la libretita y anotaba todo y decía pero don Miguel y usted dice la memoria y dice no el cerebro lo uso para lo que hay que usar y las tonterías las apunto aquí en esta libreta entonces no es necesario ajustar todo y hay muchas cosas que está bien saberlas en su momento y estudiarlas estoy de acuerdo hay que estudiarlas pero a lo mejor no es necesario recordarlas tu cerebro ahí está tu memoria implícita para que sepa que existen y te dé un aviso oye acuérdate que existe algo parecido tú te pones a buscarlo entonces no creo yo que el cambio en la enseñanza sea peor incluso creo que sea mejor si verdaderamente funciona así en la enseñanza si cambiamos y en lugar de la memoria vamos a a los proyectos a que el chaval te haga un proyecto a que a que en lugar de aprenderse yo que sé qué países hay en Iberoamérica que producen cacao y cuánto cacao producen que les digan pues me vas a hacer la historia del cacao y la ruta del cacao y ahí todos preparándose a ver pues cómo empezó que si Colón que si no sé qué y les haces las degustaciones de los distintos tipos de chocolate y los chavales emocionados con todo eso lo viven de otra manera porque es un proyecto y se les queda y se les queda no sabrán los datos pero se les queda que es lo que es lo verdaderamente importante mi problema con los residentes cuando los tengo en el hospital es enseñarles a pensar la mayor parte de ellos tienen muchísimos más datos en la cabeza que yo acaban de terminar el MIR y me dan mil vueltas en la incidencia de tal enfermedad no sé dónde la resistencia a la tuberculosis me dan mil vueltas pero cuando te coges al paciente y lo ves entrar por la puerta y según llega tú ya sabes qué le pasa ellos no entonces eso ese tipo de inteligencia es la que intentas llevar a cabo en un médico asistencial porque no es lo mismo médico docente de la universidad que médico investigador que médico asistencial entonces ese tipo de inteligencia es también una inteligencia y también te ayuda a fortalecer tu cerebro y no depende de los datos para nada Fidel quería que nos hablases quizá un poco no de los enfermos sino de los cuidadores qué actitudes qué formas qué qué pueden hacer cómo comportarse cómo actuar vale lo primero es tener en cuenta algo de lo que os he dicho y es que el paciente no va a aprender lo que vamos a intentar es que no olvide pero no va a aprender o sea si si él ha hecho algo mal porque ya no se acuerda no ganas nada con echarle la bronca porque no no lo va a recordar o sea si ha salido precipitado del cuarto de baño y ha tirado el jarrón de la casa de la hija al suelo y lo ha roto pues para qué le vas a reñir si es al niño sí al niño échale una buena para que no sea un atolondrado y que no te lo vuelva a tirar pero a tu padre con demencia no porque no lo va a recordar no se va a acordar al día siguiente ni se va a acordar de que ha tirado el jarrón entonces para qué llegar a ese enfrentamiento para qué decirle todos los días que ha muerto su hermano se va a llevar un disgusto de mil paredes de narices el día siguiente vamos a estar otra vez igual oye mi hermano que no ha venido hoy dice que tu hermano se ha muerto ya la otra disgusta es decir esas cosas son un poquito de sentido común ¿qué podemos hacer para en la medida de nuestras posibilidades por ejemplo mantenerlo estimulado etcétera? pues no hacerlo más inválido de lo que es o sea no tienes a nadie detrás en el caso de los matrimonios suele ser muy típico la señora tiene ya sus pequeños problemillas el marido es muy lanzado asume todo dice venga ¿qué matrimonio? lo recoge lo frega vamos a dar una vuelta sí me parece muy bien si es invierno y ha salido un día de sol por primera vez pues date prisa frega y iros a dar una vuelta que le viene muy bien pasear pero si es verano déjala déjala a ella que recoja pero es que si recoge te lo preguntan es que los cambia de sitio y se le caen porque lo va a poner y como no lo pone bien se le cae al suelo y dice vale ¿y qué? no llevas a nadie detrás y si tienes que comprar otra vajilla pues la compras otra vajilla no pasa nada pero déjala que haga las cosas vas por la calle y lo llevas a todo porque dice no lo llevo al peluquero lo llevo a tal no déjale a él dices déjale no pero es que se está desorientando bueno pero si se está desorientando lo que se desoriente pero tú déjale déjale no te estoy diciendo que le dejes ir solo pero sí que sea él el que toma la decisión o sea que cuando llegas al semáforo le dices que papá ¿a dónde? y sin agobiar mucho porque si él dice pues no lo tengo pues por aquí en el momento que te diga no lo tengo sin agobiar porque todos sabéis lo que te joroba que te encuentres a alguien en las escaleras de tu casa y te diga Manolo cuánto tiempo sin verte qué tal oye tu madre falleció y verdad al final oye tu hija qué tal está tu hija en la facultad y tú ¿quién es? y yo qué le digo ahora porque a lo mejor le pregunto por su mujer y resulta que ha muerto y la he cagado pues sí muy bien pues sí pues sí pues adiós adiós y ya no se va y dice ¿quién era este? y dices el taller ah joder ya caigo eso es horroroso y entonces hacerle a un paciente con la enfermedad de Alzheimer pasar por eso a todas horas todos los días no o sea que eso es algo que también solemos hacer ¿no? decirle ¿y quién es? mira quién ha venido a verte ¿quién es? ¿quién ha venido a verte? pues no se lo digas porque le vas a poner un agobio dile directamente mira ha venido tu sobrino a verte y ya está ya vale si con eso ya vale luego que en casa quieres jugar a ver las fotos de la familia y a decirle a ver ¿quiénes están en esta foto? ¿te acuerdas? bueno pues pero eso ya es en la intimidad de los dos y ahí ya no se va a agobiar tanto porque nadie se lo va a notar una de las primeras cosas que se pueden ver cuando ya está sintomático es que deja de venir aquí por ejemplo y le dice la hija ¿cómo ya no vas a tus clases de la universidad de mayores? van a panda viejos que no hay quien los aguante que no sé qué no sé cuántos y entonces la hija se encuentra con los amigos y les dice le dicen ¿qué pasa? ¿que mi padre ya no va con vosotros? ¿ya no vais a las clases? sí, sí que vamos pero estuvo unos días que estaba un poco raro que no como desorientado que no sé qué y ya no ha venido más y quien te dice la clase de la universidad de mayores te dice el tute en el casino o el dominó o lo que quieras entonces ese tipo de cosas son medidas defensivas que las haces de forma inconsciente y dejas de hablar en las reuniones familiares porque como todo el mundo habla deprisa y a la vez tú no te enteras entonces cuando no te enteras te quedas así y dices yo si no hablo nadie se va a dar cuenta de que tengo un problema entonces eso es lo que hay que favorecer ambientes tranquilos que pueda hablar sin irritar sabiendo evitando esas situaciones jugando con la enfermedad a nuestro favor está nervioso está muy nervioso se ha puesto irritable por lo que sea y dices bueno yo juego con la enfermedad a mi favor no se va a acordar de que está irritable si yo le cambio el tema y si le digo vámonos a dar una vuelta o vamos a la heladería esos helados que tanto te gustan pues venga pues a la heladería se va a tomar el helado y en 5 minutos se va a olvidar de que hace de 10 minutos estaba nervioso crispado y muy difícil de manejar todo eso es fácil decirlo claro y es muy difícil hacerlo porque no nacemos entrenados para eso igual que no nacemos entrenados para padres y a veces necesitamos que alguien nos oriente a veces necesitamos que en el colegio nos ayuden o que los pedagogos nos ayuden y a veces necesitamos que los psicólogos y los terapeutas nos ayuden la labor como os ha dicho Rosa que nosotros trabajamos muy unidos con la asociación de Alzheimer es por eso porque es que la labor que ellos hacen es la que nosotros no podemos que es esta es decir ¿qué hago? ¿cómo lo manejo? ¿cómo me enfrento a las 11 de la noche de un sábado a un problema de agitación que lo tengo corriendo por toda la casa y que es que no sé cómo frenarlo ¿qué hago ahí en esos momentos? bueno la asociación te puede ayudar la plataforma esta que habíamos generado nosotros era también algo en ese sentido es decir bueno ¿cómo ayudamos a alguien que a las 11 de la noche está fatal? en mi unidad lo intentamos no me llaman a las 11 de la noche de un sábado pero sí el lunes a las 9 de la mañana los pacientes saben que pueden estar sin cita a primera hora que a los 3 primeros les veo al cuarto ya al día siguiente pero a los 3 primeros que vengan sin cita pues los intento ver y si no los intentas ver te ponen un correo te llaman los vas intentando solucionar a lo largo del día porque eso genera una ansiedad brutal y es lo que quema al cuidador porque estos son años muchos años entonces eso sí que te quema por eso lo principal es buscar que ente oriente en la asociación los talleres que tienen de formación de cuidadores los talleres que tienen para estrés de cuidador que yo creo que esos son fundamentales involucrar al resto de la familia que eso también es fundamental involucrarlos a todos que la tarea de cuidador no es ni del marido ni de la mujer ni de la hija por muy soltera que esté es de todos el hijo casó también tiene que ayudar entonces hay que involucrar a todos y tú como cuidador de tu mujer pues tienes que involucrar a tus hijos porque además tú no eres inmortal ni eres super hermano es que mañana sales a la calle pisas un charco helado te partes la cadera y quién cuida a tu mujer entonces y esa angustia se vive esa la viven los cuidadores y los tienes a todos diciéndote que lo único que desean es que Dios les dé la salud suficiente como para que aguanten hasta que su mujer falleca porque si no que va a ser de ella todo eso es lo que hay que pensar en ello y buscar soluciones por eso el diagnóstico precoz viene bien porque el diagnóstico precoz te permite ya ir anticipando todo esto y prepararte Raquel cuando tu cerebro trabaja con santoría de día y de noche cuando te metes en la cama y no es que te duermas es que ya en la cama permanentemente ya estás con programas con lo que tienes que hacer tienes que trabajar el músculo si solamente trabajas tu cerebro lo que vas a hacer durante la noche son fases de sueño REM son las fases en las que tu cerebro descansa pero es la fase del sueño ligero y estás en un dormevela permanente te estás despertando durmiendo despertando durmiendo tienes esa sensación no haces fases de sueño profundo no haces fases de sueño no REM porque tus músculos no están cansados entonces lo decía ya el clásico men sana incorpore sano o sea si tú trabajas mucho intelectualmente todos los días un par de horas a caminar todos los días porque si no el sueño se te va a desestructurar y vas a tener despertar precoz sueño fragmentado etcétera la melatonina sirve y no sirve lo que más sirve es el cambiar el estilo de vida eso es lo que más sirve Pepe Pepe nos quieres preguntar algo nos quieres decir algo Pepe abrete el micrófono y dínoslo a ver si te oímos está en su casa sí sí es que parece ser gracias gracias Rosa parece no te oímos gracias escríbelo en el chat a lo mejor no se oye porque nos descansó me oyes en el chat Pepe sí nos pregunta qué unidades de demencias está escrito qué unidades de demencias en Madrid tienes en los hospitales de tercera que son los buenos aunque los hospitales los clasificamos al revés primera son los los más pequeñitos segunda es el mío el de Alcalá y tercera son los grandes los grandes la Paz Ramón y Cajal todos esos tienen unidades de demencia Gregorio Marañón 12 de octubre todos tienen dentro de los hospitales de segunda pues estamos nosotros y no sé si Severo Ochoa también tiene alguna unidad ahora mismo no estoy seguro también depende mucho de la inquietud de los de los neurólogos que hay ahí porque por ejemplo nosotros nuestra unidad tiene el doble de pacientes que los de la Paz aunque parezca mentira pero tenemos el doble nosotros tenemos más de 900 pacientes en la unidad y muchas veces el problema de los de los grandes hospitales es que las unidades las montan solo para el diagnóstico y el seguimiento lo hace ya el neurólogo de ambulatorio el geriatra o directamente el médico de primaria y en nuestro caso no en nuestro caso nosotros hacemos diagnóstico seguimiento hasta el final pero eso ya depende de cada unidad pero vamos que tienes en prácticamente todos es decir que si hablas con tu médico de primaria te deriva el neurólogo y el neurólogo te puede derivar a la unidad si considera que cumples los criterios de cada unidad y esa cada unidad pone unos criterios diferentes entonces no sé deciros ¿y en hospitales privados? no es más complicado creo que el HM de San Chinarro ha montado una especie de consulta de demencias pero es bastante más complicado que eso funcione porque la dedicación que necesita una unidad de demencias que verdaderamente quiera ser asistencial en la privada es muy difícil de desarrollar porque si lo de cobrar por acto médico etcétera es bastante más complicado habría que articularlo de otra forma oye cuando has dicho antes una pregunta cuando has dicho antes que una de las causas era a ver que cuando has dicho antes que una de las causas de demencia era la cefalitis herpética y lo he asociado con que he oído esta mañana que se va a vacunar a las personas mayores de herpes toster ¿es una de las causas o no? sí pero lo primero no he dicho causa de demencia he dicho causa de afasia que decía estábamos hablando de los trastornos del lenguaje entonces la cefalitis herpética te puede afectar al lenguaje transitoriamente porque o no si pones a tiempo el activiral pues te curas y no te quedan secuelas si no lo pones a tiempo pues a lo mejor te puede quedar alguna secuela el zóster produce encefalitis muy benignas no se pasan solas no te enteras de las encefalitis por zóster el zóster lo que produce sobre todo es una afectación del nervio periférico las culebrillas eso es lo que lo que produce entonces la vacuna del zóster que yo sepa no es con virus atenuados es con partículas virales y en principio esa no tiene que dar ningún problema no no si era por si era una prevención no 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 previene vale vale pues las enfermedades de tipo genético y tal digamos no tienen tratamiento en sí 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 pueden tener tratamiento si es por ejemplo una diáloga que es que se le a lo largo vive mal la gente tiene esto falla la insulina y tal bueno le ponen la insulina y tira para adelante pero si no no tiene vale esta noche cuando llegues a casa si te dejan en casa búscate en el netflix o en la plataforma que tengas una película que se llama el aceite de lorenzo de lorenzo lorenzo's oil que también la podéis encontrar por el título en inglés eso es una enfermedad genética y descubrieron un tratamiento unos padres encabezonados terminaron por encontrar el tratamiento era un problema de una enzima que no tenías los niños con esa mutación y no les permitía metabolizar bien y sobre todo adquirir una serie de sustancias que necesitamos para estar vivos pero que no las podían adquirir y entonces ellos descubrieron que cambiando la nutrición y sobre todo dándole el aceite de lorenzo que es un aceite especial con eso podía llevar una vida completamente normal y era una enfermedad genética entonces depende aquí estamos hablando de lo mismo la carga genética del Alzheimer y tengo una presenilina 1 bueno pero si conseguimos que esa sobreexpresión de la gamma y de la beta secretasa que tienen los pacientes con la mutación de la presenilina 1 no vaya a más o sea si conseguimos bloquear esas enzimas para que no te produzca más amiloide pues a lo mejor conseguimos para la enfermedad ser la aducanumab el tratamiento que os he comentado lo que pasa es que todavía no lo sabemos estamos ahí vale si Mercedes quería preguntar si los tratamientos o los protocolos de tratamiento si se coordinan todos los hospitales con todos los estudios clínicos que están haciendo o sea por ejemplo de Estados Unidos y otros países entre los protocolos de tratamiento de estudios de diagnóstico y demás si se coordinan los hospitales vale la pregunta que me han hecho para los de casa es si los los hospitales nos coordinamos entre nosotros y de tal manera que los protocolos de tratamiento sean los mismos y la respuesta es que sí que no no nos se coordinan los hospitales los hospitales no nos coordinamos se coordinan las sociedades científicas o sea la sociedad española de neurología todos los años publica su guía de adecuación de recursos y de tratamiento de las demencias y ahí es donde ellos te hacen un resumen de todo lo que se ha venido publicando en la literatura durante ese año y que evidencias te pueden llevar a hacer un cambio en la indicación de dices el tratamiento que yo uso de entrada puede ser este pero parece que últimamente se está viendo que no y la sociedad española y la sociedad europea de neurología te dicen mira hemos revisado todos los estudios hemos hecho un metadato brutal y llegamos a la conclusión de que de que sí de que merece la pena hacer un cambio y entonces hacemos todos el cambio todos nos guiamos por los protocolos que publican las sociedades internacionales de lo que sea la IHS que es la de cefaleas la el grupo de estudios de demencias de la sociedad española de neurología lo que sea bueno pues si os parece damos un aplauso a nuestro conferenciante y ya muchas gracias y ahora aquí digo finalizar allí para que para que muchas gracias